Bueno, las leyendas de seres de otra dimensión son comunes en esta temporada del año. Así convive la leyenda de la Llorona y las brujas que recorren distancias convertidas en bolas de fuego. Se dice que esta era una joven que se enamoró profundamente de un hijo de un hacendado, de cual de esta relación tuvieron dos hijos. El novio le comentó a su novia que él se iba a casar. Esta joven, desde excepción, en una ocasión se acercó a un río y dice que escuchó una voz satánica, el cual le decía, mátalos, mátalos. Y a los dos hijos los hincó y los metió la cabeza en un río. Los niños luchaban por su vida, sin embargo no lograron hacerlo y llegó el cometido de asesinarlos. Son dos ocasiones que he escuchado ese lamento. Pues escuchan los aúidos de los perros. Los perros presienten el mal. Terminando de aullar los perros es como viene ese grito escalofriante. Inicia... Sí es un grito que da escalofrío, ¿no? Y no doy crédito de escuchar ese lamento de arrepentimiento de haber asesinado a sus hijos. Recé de esa manera para yo estar tranquilo. Y pues queda en incógnita, ¿no? De dónde proviene o por qué esas almas andan penando hoy en día. De acuerdo a las leyendas que se comentan, las brujas son bolas de fuego que saltan de cerro a cerro. Estas brujas hacían ritos satánicos, ¿sí? El cual se desprendían de sus partes para poder transformarse, alas, su boca en pico, ¿sí? Para poder succionar la sangre de sus víctimas. Hemos visto en la zona del Cerro de la Bandera bolas de fuego que brincan de cerro a cerro. Eso actualmente, muy a lo lejos, se llegan a ver el día menos esperado. También se comenta que se han visto sobre esa zona aves grandes en los techos de las casas. ¿No? Pues como a todos esto es algo sobrenatural, el cual nos da bastante miedo. Yo creo que si andamos cerca y vemos que una ave de esa magnitud se nos aparece, o la vemos la silueta en la parte de un techo, es escalofriante, nos da bastante miedo. Estas son leyendas de nuestra cultura mexicana, el cual serán narradas en los bosques de la comunidad agraria Santa Rosa Xochiera.